Señoras y señores, nosotros tenemos una estrella aquí que se llama Charitín y esta semana se convirtió en la lanzadora de los Marlins del equipo de béisbol de Miami. Charitín está en todas. Sí, es que Charitín, mira, y Charitín además sabe mucho de béisbol. Fue invitada a lanzar la primera bola. ¿Cómo la tiró? Vamos a ver, porque en nuestras cámaras lo dice que parece que lo hizo con mucho glamour. Y además Charitín en el medio del estadio se veía porque el pelo rubio... Es difícil no encontrar a Charitín en una aguja en un pajar, miren. Así llegó nuestra Charitín al estadio de los Marlins de Miami en el corazón de la pequeña Habana. Con el estilo que la caracteriza, Charitín dejó el set por un rato para cambiarlo por el estadio y sus trajes de lentejuelas por este traje de béisbolista súper chic hasta con su nombre en la espalda. Los fanáticos del deporte y de nuestra rubia de América no desaprovecharon la oportunidad para fotografiarse con ella. Mientras ella recordó su infancia cuando jugaba con sus hermanos. Yo de chiquita jugaba con varones, pero me ponían, era muy mala bateando, pero corría mucho. Te ponían a pichar. Me daban en tres bases y yo ganaba las carreras por mí, entonces, pero si me ponían a batear era todo cero. Hasta que llegó el momento de la verdad. Sin lugar a dudas, un lanzamiento al estilo Charitín. ¡Qué glam! ¡Qué glam! Ay, Charit, Charit, qué rico la pasaron ahí. Nos estaba contando, señores, porque hoy vamos a estar a las nueve con Charitín contándole lo que está pasando en el entretenimiento y me dice que la pasó buenísimo en ese partido, así que estaba muy contento. Te la pasa linda, aparte después vas, te tenés el VIP. ¿Tú hubo este béisbol alguna vez? Sí, yo tiré la bola dos veces, pero... ¿O tú eres el que repartías el agua, no? No, 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 el hielo. Yo ponía hielo a todo el mundo. Yo me iba a... Orieta. ¿Qué? Yo sé tirar la bola. ¿Sí? Sí, te lo puedo asegurar. Muy bien, muy bien. Yo no dije nada, pues. No, practiqué. Practiqué porque lo hemos hecho muchos años. Yo te creo, mi cielo, yo te creo, te lo juro que yo te creo. Es una experiencia que habría que hacer todos. Está emocionante ahí... Así es, así es. Abrir el juego los marines. Y bueno, ahora que está todo tan pegado con los deportes, pues nada. Ahí estuvo Charitín. ¡El amor!